Yo quiero rimas, píceras, que hagamos ver tus píceras Te píceras, un pícer más quemado por sus miserias Y miseria manera de contártelo por mí, serás Y tus ojos son velas, en tus lágrimas yo píceras Rímela como efecto sonoro La moraleja es que el amor aleja y que mis defectos sonoros Se creen a cachorros y a cachorros los sacamos No aceptamos a cachorros que son gatos camuflados Se gastan milenarias, se comen a mordisco Y mi frase es milenaria, generando amor disco Captas las diferencias del mensaje que yo encripto Ando mirando mis rimas, estoy generando encripto Como un adicto al póker esperando si el group pierda La tensión del enfoque a veces hace que el group pierda Si no sabes de eso no voy a esperar que entiendas Que flow se forja en uno, nunca va a comprar sentierros Yo paro de rapear cuando empiezo a ver borroso Con mi rap toco el cielo cuando con el verborroso Yo soy el campeonato, el campeonato lo destrozo Que lo dejo yo escombros, combros que salí del pozo Es evidente que yo puedo ser, es evidente Y si la deja, deja de tener sed y vente Y si la mente está sola, solamente yo notaba Que no anotaba nada que la mente Yo no me disgusto si vos no me disgustos Justo oculto el foco y enfoco para ser culto y punto Y pocos se preguntan como luzco Si luzco como un loco o loco como un molusco Soy quien los ha conocido sin haber nada aprendido Y yo los saco nocivo para ver si están prendidos Vivo conmigo y convivo contigo Mientras yo como el hoque de hoque me lleve el ritmo Amaría la maría y llamaría la atención ¿O qué más haría si ya más haría quemaría la atención? No es lo mismo la adicción que la adicción Y yo seré un sudaca que suda cada canción Entraste, encontraste en esto Pero encontraste, encontraste lo nuestro Y aunque sea martes 13 No es probable que el martes 13 Y menos si vas al mar a amar, amar adentro Lo hago bien, suelo ver claro Bajo cien, vuelvo cien, vuelvo gramos Tengo papeles sagrados, papeles sagrados Y si los saco de mis sacos ya cogrés a grados El desastre se agravó Y yo de tres a tres de tres agravó Y han desalineado Te traje green para escapar de la ciudad Y un par de líneas pa' que ya han desalineado No tengo reloj en la muñeca Tengo stock de sobra y lo gasto con mi muñeca Un par de bloques rellenos, voy relleno de recetas Terpenos, violetas, entre polis, entre zetas Hay unos pares streameando, escuchando Karol G Tengo jóvenes streameando cada vez más Karol G Hablando de señales en señales, traje deal Estraje diploma y un ciclo más de master deal Menú entretenido, salí normal A la peluquería entretenido, salí normal Efectivo en las medias, en momentos selectivos Ser efectivo a medias nunca fue lo mío Y que los flows se derramen Si hablo de gusto no es porque degusto Porque se derramen, es una carta que de siameses atrás En el auto con mi chica como siameses atrás Con el wax quedé super chino en un super chino ¿Quieres ser goku? No sube el chino, hay forma primo Oprimo formas primor, sigo this is for Mas te miro derechito, cual soldado si te forma estilo Y lo mancho como el vino y no sequita querido Chileno weón, vos querido Bro con porro lo combino, loco de la combi vino Combido y puff, en un puff, con la sequita querido Treridana, gracias por mi alto servicio Y otras veces tilteadas como alto servicio Un flow de Maserati, suena el flaco Maserati Mi vocal te Maserati, mas será tu día del juicio 50 de prodigio y 50 de inconsciente En el chino miro fijo por si es que está el inconsciente Tal vez nos dan los dedos cargando más dedos siempre La góndola se levantó y ahora está el inconsciente Si son 22, y si son 22 Venimos de hace tiempo como calamburdos Sentados con el aire y a falta de un 22 Creamos una raza llamada los calamburdos Sentados con el aire y a falta de un 24